el cordomero de que no se ha equivocado porque tiene grandes entradas para entrar a la casita para que voy a vivir solita la iván y entonces usted dijo que nos quería invitar a su casa ya conocimos me gustó mucho su casita está muy bonita muy amplia como dios de su mamá y con esfuerzo también de ella suyo y con la ayuda de don eric han logrado tener esta casita que hoy ya es casota porque ya está grande ya con todas las añadiciones que le han hecho ya está grande así que no sé si quería que vinieramos sólo a conocer así ya nos vamos pero sí hay algo más por ahí pues nosotros podemos esperar y acompañarnos aquí hay una pequeña pista mire pero no se va piensa de la vez así como no vamos a calucos la ley de calucos vamos si es que hay una roja mejor vamos a calucos si es que hay una roja mejor vamos a calucos va mire ya está agarrando platos por esta gente no es que hay que despreciar viejo no no hay que ser despreciativo por la mano de hierro las películas no tiene más la vez y como la tiene gran tamalón no la tiene peor la de a la vez que miraba aquí en la parte de arriba se nota no 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 a ver porque le he hecho a mí no 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 nada no nada pero es que esto piensa que están en las series que no están en las series para que estén con la fila hombre el dicho es que agarran las suaves y es que no están en la sede aquí estamos como invitados es que no hombre es que es que no inventé, no ha dicho nada hombre dijo que si le vamos parlando al diablo la vergüenzame es lo malo que la mexicana los tiene tan amaestrados como que fueran las mascotas de ella y todo lo que están abiertos y sabe que solo falta que vaya a un restaurante y cuando va a llegar el mesero allá todos anfilitas y hasta sonando la cuchara con el plato yo no lo que es pobre de Vedo mire y no debo agarrar los platos la mujer ni agua tiene que sacar ni agua a mi me da pena porque imagines invitada mire viejo y el chugar mire el chugar jalándose Vedo métala a la mina del día cuando sos invitado en una casa vos esperas que te ve y no llegas a exigir allá y Mari ah pero por qué no está ayudando a ella que pena segunda vez que nos hacen quedar más estos bichos mire que fila estaban haciendo como que van a ver a mi me da pena a estos bautes mire el sapo está deportiendo platos andaba que vale el sapo cabal y esto hermanita si como llama ella yesenia choco si los tres son hijos del papá Libania cuando estaba pequeña era casi como verla ella si así era ya le dieron pues cama que los que tienen los platos aquí los pongan en el guacayo en el guacayo y allá que sirvan pues es que así supuestamente iban a ser mire la Angie mire la Angie mire la Angie bien atorada está mire bien atorada bien enojada la Angie un poquito de educación todavía no estaba dieta pero ok eso te dijo ahora les digo yo porque siguen al diablo estamos hablando que como para que no haberte tan desesperado y que estás a dieta pero que te calmaste un poquito aparte que no quiere dar vergüenza porque es tu familia también yo siento que ella vio que la cola ya estaba muy larga dijo está por vos es que ya sabe que tiene su pedazo guardado asegurado asegurado no lo que para que por lo menos cuando vamos a casa bien no es diferente al que diga que no va a estar repartido el plato fue a otro hey y por qué anda atracando en la mano pues ay ahora como le sale el anillo ya gracias por la invitación a la gallina se mandó hija porque ya teníamos unos par de días que no comíamos si hemos comido tomado sopa de pollo pero no de gallina y algo diferente también porque su mamá puede tener su propia receta la vieja de allá ya no como está la sopa allí la primera está mejor que la de allá ahorita le digo a tu abuela vas a ver cariño a Choco que se encargue de las dos ellas diría bueno eso va a ser que no te va a gastar mi vida comiendo ahí como le cae la mano pero tiene la comida también el lipo ya no lipe vení vení que quieres vení lipe quiero ver tu mano vení desgraciada vení vení bueno mira lipe va a lipe y le caro a todos hasta aquí cabal y no a mí puede bueno chica 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 pero no como elito no como él obviamente pero no como él a mí la esposa de la mesinueña viejo imagina que lo piquen las abejas de colmena se ha hinchado no sé qué consiste el tipo de alergia la reacción mejor dicho son las 2 y 6 yo no sé cómo vamos a salir con el tiempo pero allá nos están esperando igual yo les dije prepárense por cualquier cosa nosotros vamos a llegar ya sea tarde o sea noche no hay problema el detalle con respecto a la luz que allá no hay mucha no 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 yo me cargo yo flash la planta no pero todavía hay tiempo un par de horas mami cuide me le dice estaba descansando el pie y estaba recostada la silla y estaba así de repente entonces hablemos a lulo lulo esperamos ahí la entrada ajá y que traiga el teléfono en solo y si es posible de un solo le damos o solo vamos a tener agüito lo que necesitemos y fuimos a las 2 y media vamos de camino ya así que este ya no tiene fila cabal así que ajá ibania cómo se siente con la plaga aquí en su casa bien porque siempre es sola se siente aburrido hasta ahora quizás si no se tanta compañía tanta alegría pero ahorita grande la casa me ha quedado con esta añadición porque fuera sólo de pedacito que estaría pequeñita va pero ya con esta añadición acá guapú chica mira grande una puerta para el otro cuarto ajá una puerta para conectar con la otra casa puertas puertas va a decir porque al final creo que la casa le va a quedar me imagino yo entonces por allá por ella por ella por ella y chingada supongo que y así va a estar la otra hermanita cierto también también no me vayan a agarrar ya no tengan pelo y si ya pueden entrar tranquila mente barrio si ordenada no ordenadamente pasando uno por uno si bien a las 2 y media a las 2 y media tal vez no es ordenado pero como que es que está más con la cuchara y decían así y es que es que yo yo lo que digo yo lo que digo que la mexicana tiene la culpa porque ella los tiene como que son como que son animales tiene la la mexicana bien hay que tenerla regañada en una reunión a la mexicana sabe como debería ser la mexicana y los platos vaya bicho puede pasar uno por uno a ir agarrando sus platos lo que pasa es que también nosotros somos desordenados también hay que hacer pues si es que es lo malo ella trata de ordenar lo que tenemos un mal hábito viejo ajá eso y no la culpa de ella porque es callar diferente porque también se hace desorden entonces ella por eso pues todo lo que estamos en la sede digamos que pero ya en casa venda no si ya no mira bien eso hola fuera de horchata bueno entonces nos vamos a la casa de libania nos vamos digo a la casa de mi amor a la casa de mi amor a conocer la casa de mi amor a conocer la casa de mi amor ay 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 niños no te leyen vamos acá a ver todo acá más es más pequeña está bien está bien está bien no te preocupes siempre nos vamos a bañar a la playa está cerca a la playa aún sí cerquita pero no está enfrente no no está enfrente está bien muchas gracias y vamos a ver cómo se pone todo la casa es que él vive en el centro digamos en la línea del centro hay solares en el lado de la playa solesteros aquí están los de en medio en los de en medio vivió yo podemos ir al estero también entonces después del centro después del centro aunque yo pensé que vivía cerca de la vez adelante él vive cerca donde hacen las pupusas de conchas de calamar y podemos pasar ahí un solo sí, 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 sí qué rico y nunca les aprobado pero hoy hoy lunes casi 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 hoy lunes no sé si hacen bien ah, hoy el martes ah, martes no sé no sé si ya hacen tal vez voy a los de los martes en la casa tal vez sí pero gracias Ivane por la invitación gracias por la sopita gracias gracias mi mamá le digo que está riquísima así que y no sólo a usted sino también a su mami a su mami gracias Ivane y a la esmeralda también y a su amiga de su mamá también gracias a la esmeralda gracias a la esmeralda gracias a todas Prima Galia qué bendición sí, sí, sí una gran bendición pero son amigas pa? sí que ella todo pasa bien ella sola allá también pasa allá ajá pero ya dónde vive? es que ella estaba acompañada está acompañada no sé estaba pero de aquí ella va? no, de El Salvador ah, ok, ok sí, es extranjera ah, ok pero aquí encuentro familia va? sí ok bueno, gracias mire qué rico lo que vamos a comer riquiquiquisísimo riquísimo ya he extrañado una comida así yo sí, mire uy viejo el honor ah no